Continuamos aquí cuando pidan peticiones Gracias a todos en esta noche de Sabatina Ajijuela, mañana Chala, viejita, digo Jamalita Pamayel que está en la bastuca Ánimo ¿Ya les explotó la cotrimo? Lo tenemos a suelto al viejo Jalo, dice A mi playa nadie viene Estoy sopra del mar Mi canoa, mi guitarra Tierra de la mezcla Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi verdad Esperándolo que se aclara En mi vida gran señor Quiero unirme con mi amor Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina En mi vida gran señor Y a la brisa y al palmar 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 ¡Gracias!